La leyenda del rey de Pérgamo Cuenta la leyenda que el rey de Pérgamo ofreció la mano de su hija a quien pudiera ofrecer la obra más interesante de tipo social a su ciudad. Dos hermanos aspiraban a tan extraordinario premio. El rey, acompañado de la princesa, visitó dos obras y quedó impresionado. Por la gran ayuda que representaba el acueducto y por la majestuosidad del enorme teatro. La princesa, dijo, tomaría la decisión cuando estuvieran acabadas las obras. Mas estas duraron tanto tiempo que la belleza de la princesa empezó a languidecer. Por lo que, aconsejada por su madre, contrajo matrimonio con un hombre de la corte, que no le dio construcción alguna, mas sí cariño e hijos. Los hermanos, frustrados, terminaron ambas obras conjuntamente para conservar su amistad. El acueducto romano de la ciudad tiene un sifón bien conservado. Es el mejor de Asia Menor. Esta estructura de arcos de medio punto suministraba a la ciudad agua procedente de la montaña del norte, a través del valle. Y remontando la ladera del noroeste, describían el acento de la curva en su recorrido, al pie de la montaña. A unos 100 metros de una acrópolis, la presión hacía subir el agua a torres descubiertas de unos 30 metros de altura, sostenidas por arcos superpuestos, desde la cual descendía por otro lado. Estas torres son el rasgo más característico de este magnífico acueducto, que da un aspecto grandioso al valle, que se extiende entre la ciudad antigua y las montañas del norte. La ciudad fue importante en época romana. Es posible admirar hoy uno de los teatros mejor conservados del mundo clásico romano, con una estructura impecable en conservación. Construido por el arquitecto Zenón. Las inscripciones en greo y latín de las entradas de la escena, indican que fue un regalo de los dos hermanos, Curcio Crispino y Curcio Auspicato, dedicado a los dioses del país y a la casa imperial. El auditorio descansa sobre la ladera, y todo el edificio se sostiene sobre una infraestructura de bóveda de cañón, La escena es impresionante, de unos 25 metros de altura por ciento de ancho. Tiene cinco bandas de ventanas que corresponden con los niveles diferentes del interior. La entrada, en forma de torre, no formaba parte del grupo de teatro originalmente, sino que fue construida por los turcos a principios del siglo XIV, cuando el sultán Aledín, que Cubat I convertió el edificio de la escena en palacio. El auditorio tenía cabida para algo menos de 20.000 espectadores, y estaba dividido en dos secciones, la inferior de 20 gradas, con 10 escaleras, y la superior de 21 gradas, con 20 escaleras. Además, 10 escaleras radiales ascienden de la orquesta hasta una galena de 59 bóvedas. Los asientos especiales de las primeras filas estaban reservados a altos dinatarios, senadores y magistrados. Las sacerdotisas de Vesta ocupaban palcos privados en las dos estructuras de forma de torre que flanquean la escena. Una delicada reliquia del pasado, que muestra el nivel artístico y cultural de Grecia y Roma. Hoy lo contemplamos asombrados. ¡Suscríbete al canal!